Hola a todos, en el video de hoy vamos a hacer algo super chévere, voy a hacer la reseña o más bien la primera impresión de un producto que es super hit en internet y es la Silly Sponge, esta es mi Silly Sponge. Esta es una herramienta para aplicar la base, de hecho el nombre sponge dentro del nombre del producto está errado, pero es más como haciendo referencia al tipo de herramienta que quiere compararse, que son las Beauty Blenders y todo este tipo de esponjitas para base, pero en realidad está hecho completamente de silicona, porque consiguiente no absorbe absolutamente nada de producto y es bastante lisa y suave al tacto, entonces es una nueva forma de aplicar y difuminar la base, dicen que al no absorber logra la mayor cobertura en el rostro en la aplicación de la base, pero que al igual da un acabado muy 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 suavecito y muy difuminado, entonces lo que voy a hacer es a comparar con medio rostro utilizando la Beauty Blender y la otra mitad de la cara utilizando la Silly Sponge. No sé si hasta este punto ustedes logran ver algún tipo de diferencia de un lado a otro, pero si quieren saber cómo se desempeña la Silly Sponge comparada con la Beauty Blender, entonces sigue viendo el video. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer antes de empezar a probar el producto como tal, o la herramienta como tal, es poner pre-base, estoy usando la Baby Skin de Maybelline porque es la que mejor funciona con la base que voy a aplicar. Para base voy a aplicar entonces la Milani Conceal Imperfect, esta sí les voy a hacer la reseña, solo que para hacerle la reseña como a mí me gusta, como ustedes saben que estoy así súper detallada, tengo que usarla mucho, entonces como que apenas le he dado unos cinco usos y necesito revisar, aparte que me la quiero llevar para tierra caliente y ver cómo funciona, pero ya está programada la reseña, tranquilas. Para poder probar el acabado y ver si me gusta o no me gusta, lo que voy a hacer es a probar medio rostro con la Beauty Blender, porque esta es la herramienta que utilizo cada vez que me maquillo, entonces como que para mí es normal y el resultado que me agrada es el que conocí con esta, entonces voy a hacerlo con el lado izquierdo. Hay muchas formas de aplicar la base al probar este tipo de herramientas, una de ellas es ponerlo primero en la mano y de aquí tomar con la herramienta para luego pasarlo a la cara, o ponerlo en la mano y distribuirlo con los dedos y ahí sí difuminar, pero como lo que promociona con la Silly Sponge es que ya no absorbe y no gasta producto, entonces vamos a hacerlo tomando producto de la mano para hacernos cuenta qué tanto se chupa la Beauty Blender en comparación con lo que no absorbe la Silly Sponge. Entonces lo que voy a hacer es poner primero un pump, esto es un pump completico, y voy a empezar a tomar de aquí con la esponja y pasar a mi cara. Y como vemos todo el pump se acabó, se fue en toda la mitad de la cara, y pues no hay mucho que decir de la Beauty Blender, a mí me encanta cómo trabaja, entonces ahí sí no hay mucho comentario, pero sí se fue el pump completo. Vamos a ver con la Silly Sponge cómo trabaja. Yo tengo esta que tiene estrellitas, lo más de boniticas. Otra diferencia son las caras, la primera cara es redonda en relieve y la segunda es completamente plana. La verdad, de forma tradicional he visto que utilizan el lado plano para la aplicación de la base, hoy yo quiero probar con el lado redondo porque siento que al tener estos bordes tan suaves como que va a ayudar más con la aplicación, entonces vamos a ver qué tal nos va. Voy a poner el pump completico en la mano, tomo con la Silly Sponge, aquí, vamos a ver. Lo que tengo entendido es que primero distribuyes y luego difuminas, ¡oh caramba! De arranque la cobertura es mucho más alta porque la forma en la que lo esparce como que te ayuda a que el producto conserve más cobertura. Creí que me iba a costar llegar a la zona de la ojera porque los bordes los veía como más rectos hacia... Sí, hacia los bordes superiores los veía un poquito más finos, entonces dije que de pronto me podía maltratar. Voy a cambiar de lado porque siento que el redondo no me está ayudando a difuminar muy bien, y voy a tomar otro poquitico para la frente. El ruido me da... El sonido sí está muy charro, pero pues bueno. Bueno, ya terminé con todo el lado derecho. Esta es toda la base que me queda, en realidad no gasté ni siquiera medio pump. Voy a mostrarles así de bien cerquita mi rostro. Esta es la mitad que se hizo con Silly Sponge, esta es la mitad que se hizo con Beauty Blender. A ver, antes de decirles algo, quiero que miren y sean ustedes los que me digan si ven la diferencia o si les gusta más un lado que el otro, pero este lado fue con Silly Sponge, este lado fue con Beauty Blender. Ok, lo primero que puedo decir es sí, definitivamente no se gasta ni siquiera medio pump en media cara, o sea que un pump para todo el rostro sería más que suficiente. Eso sí es verdad. ¿Es fácil de utilizar? Sí, es muy fácil de utilizar porque no requiere mucha ciencia. Distribuyes y das palmadilla. Es muy buena hasta que llegas a la parte de los ángulos. Y esto es algo que no sé qué tan fail sea, no sé, no sé. Yo creo que esto tal vez aprenda uno a manejarlo a medida que la está utilizando, pero hay una situación muy curiosa. Toda esta parte se difumina súper bien, la frente súper bien, hasta que llegas a los ángulos de la cara. Es decir, esta parte de acá es muy difícil de difuminar porque la esponjita, aunque... Venga, a ver, probamos. Ella no se dobla ni se acomoda como se acomoda la Beauty Blender. Entonces es un poco más difícil llegar a este tipo de áreas, por lo menos este quiebre de acá. Tengo toda esta parte casi que sin base y si lo comparamos con este lado de la cara, toda esta parte está súper bien cubierta. Entonces esta fosa nasal y este pedacito de mejilla no tienen casi base porque fue muy difícil llegar ahí. Ahora, siento que, digamos, esto no intenté hacerlo, pero tal vez era eso lo que tenía que hacer. O sea, lo que les digo, a medida que lo voy usando, tal vez le voy encontrando la comba al palo. Pero de arranque, es fácil de usar, pero como nunca la he usado, entonces no le he encontrado el ladito o no me siento en confianza de hacerlo. Pero mientras más la cojo, me doy cuenta que es súper... O sea, la puedes doblar y hacerle lo que tú quieras. Y yo ahorita la estaba cogiendo como con miedo para que no se partiera, pero esto no se parte. Y la otra parte que me fijé fue sobre la ceja y en esta parte de la nariz. Como que yo trataba con cuidado para difuminar y sentí que no me acomodé. Entonces como que creo que es la manipulación que le damos a la esponjita. Porque claramente yo ya estoy acostumbrada a hacerlo con la virulenda. Entonces como que ya sé cómo agarrarla, cómo apretarla, cómo acomodarla. Y con esta como que es volver a aprender. Vamos a ver, voy a volverla a pasar. Ah, no. No, el tema es la usada. No, pero por supuesto. O sea, es aprender... Claro, ya me di cuenta. Es aprender a utilizarla con la misma fluidez con la que aprendí a utilizar la virulenda. Claro, ya. Ya cubrí esa área. Vamos a probar con la parte de arriba de la ceja. Y es que como la nariz es tan durita. Es normal. Cuestre un poquito adaptar un producto que digamos no es tan suave como una esponja. Bueno, esto es lo que queda con la Silly Sponge. Ahora como pura curiosidad voy a pasar encima con la virulenda sin poner producto. Porque quiero ver si levanta la virulenda, si levanta base. Es que no sé, hay un cierto sentido de comodidad y confianza con algo que ya conoces. Como que yo me pongo eso en la cara y ya sé que va a quedar perfecto. No sé, es como... Está en mí esa sensación. Pues la virulenda no levantó producto, pero sí lo movió. ¿Saben qué creo ahora que estoy pasando a la virulenda? Que la Silly Sponge es muy buena para distribuir producto. Muy buena. Porque es muy suave y al ser de silicona no absorbe. Entonces es ese tipo de producto que es muy buena para distribuir la base. Pero como toque final no está de más utilizar una esponjita solo como para suavizar el acabado. Y esto es siendo muy chocha. O sea, siendo ya yo muy quisquillosa. Pero digamos, yo creo que una persona con una piel normal sin mucha textura. No tendría que, digamos, volver a mejorar la apariencia con una esponjita. Pasé con la Silly Sponge una vez. Volví a pasar una segunda vez con un poquito de producto. Volví a pasar con la esponjita para mejorar la apariencia. Y todavía tengo base en la mano. Voy a pasar con el corrector. Tengo miedo. Voy a pasar con el corrector y vamos a hacer la misma prueba. Pero como este es de aplicador, entonces voy a poner tres punticos a un lado y tres punticos al otro. Exactamente la misma cantidad. Bueno, no exactamente, pero la misma cantidad en promedio. Para mirar cómo se bandea cada herramienta. Ahora voy a pasar con la Silly Sponge. No sé por qué lado. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacerlo por el planito. Tengo un tuto. No, hagámoslo por este lado. Ah, ok. Es solo aprender a manipularla. Ese es el truco con esta vaina. Me las voy a hacer bien cerquita para que puedan ver. No hay ni una sola línea, ni mancha, ni levantó la base. O sea, está haciendo lo que dice que hace. ¿Listo? Distribuyo bien el producto y acá pues no queda más sino el rastro de lo que tocó. Si lo hago así, me siento súper incómoda. Pero si doblo la cosita esta y lo hago con el cuerpo y no siento bordes, puedo hacerlo con toda la comodidad del caso. Entonces, la verdad siento que el misterio de todo esto para compararlo con una Virulender es aprender a cogerla, aprender a manipularla y doblarla. Y me encanta que digamos yo acá le meto la uña para agarrarla y ella no deja la uña marcada ni se quiebra ni... ¿Para qué? Pero está bien resistente la cosa de esta. No me quiero imaginar las chicas que tienen uñas acrílicas y les da susto con la esponjita, con la Virulender. Acá le pude meter el dedo frescas. Me dejó muy sorprendida con el corrector. Creí que me iba a costar más trabajo lograr un acabado bonito, pero en realidad lo que les digo no es que sea mala, sino que es que hay que aprender a utilizarla. Así como aprendimos a manejar la Virulender, también hay que aprender a manejar la Silly Sponge. Uno de mis grandes miedos al usarla era que al aplicar y tratar luego de difuminar, ella levantara producto y no me hiciera sino solo parches en el rostro. No puedo con ese ruido, en serio. Pero no, no pasa así. Ella no levanta producto de un lado y lo pone en el otro. Creo que eso tiene más que ver con la base como tal, pero con esta se me portó muy muy bien. Haré reportes en redes sociales en caso de que la utilice con otras bases y la voy a hacer con otras bases a ver si hay alguna que se comporte mal. Pero hasta el momento se adaptó muy bien y les voy a decir algo como spoiler de la reseña de esta base. Y es que esta base no es fácil lograr un acabado bonito porque tiende a quedar... ¡Ay! Me le partí la tapa. Porque tiende a quedar muy pesada, muy fácil. Necesita de una piel bien humectada y tenía miedo de que al no utilizar algo suave como una esponja, sino algo un poco más firme, se viera pesado. Pero no fue así. Entonces creo que esta base en tierra caliente debe ser la verdadera. Pero pues ese es un pequeño spoiler. Voy a hacer el resto de la cara y vengo a despedirme. Ok, ya terminé mi maquillaje. Como pueden ver está completamente listo. Algo que sí me di cuenta de rapidez antes de que se me olvide es que la Beauty Blender te permite aplicar productos líquidos en crema y en polvo. Eso quiere decir que yo puedo tomar, digamos, polvo compacto como tal con mi Beauty Blender y ponerlo. Igual me va a ayudar a difuminar, pero con la Silly Sponge no se puede. Digamos que ese es uno de los peros que le veo al producto. Estuve jugando con ella mientras grababa. Fueron más o menos media horita, 30 minutos. No es suficiente. Siento que esto es como volver a aprender a montar cicla. Es súper charro porque tú crees que te la sabes toda y resulta que no. La Silly Sponge requiere de una forma muy diferente de utilizar y manipular el producto. Algo que me dejó sorprendida es que la forma en la que yo la puedo manipular no afecta la calidad como tal del producto, pero sí afecta muchísimo la calidad del acabado. No tienes que fijarte solamente a este tipo de aplicación con el ruido extraño, sino que también puedes voltearla, puedes meterle la uña, puedes girarla, puedes bajarla y hacerla más chata. O sea, me encanta la forma en la que es. Es aguantadora. Siento que aguanta el maltrato. Empezando porque me dio ataque de nervios. La primera vez que la cogí quería apretarla, pero la apreté y la apreté y no la dañé. Entonces me pareció genial. Es guerrera. Eso me gusta. Otra cosa que me gustó es, primero, la cantidad de producto que te ahorras. Es increíble. Sí y solo así aprendes a utilizarla. Aprende a adaptarla a ti para que empieces a utilizar cada vez menos producto. En algunas reseñas vi que les costaba mucho trabajo llegar a las ojeras para nada. Yo siento que es la forma en la que lo manipulas. Si lo volteas, por lo menos en mi caso yo lo que hice fue que la enrollé así y así lo hice para la parte, digamos, de aquí para acá. Y para la esquina, que es una zona muy muy pequeña, simplemente cogí y la enderecé y empecé a hacer esto y funcionó perfecto. Hay algo dentro del uso que me parece importante decirlo y que en las reseñas no he visto hasta ahora. Como esta ternurita no absorbe, si aplicas mucho producto, lo que vas a hacer es que vas a esparcir todo el tiempo la misma cantidad. Entonces como que en algún momento puse mucho corrector y mientras más lo movía yo decía pero ¿por qué no difumina? ¿por qué me muero tanto? Se estaba quedando pegado acá el exceso de producto y lo estaba moviendo para todas partes. Entonces, ten mucho cuidado con la cantidad que aplicas. No necesitas tanta, es mejor que empieces de menos a más. Y si se te va mucha, distribuye, limpia con una toallita, sigue difuminando, si se sigue pegando mucho sigue limpiando porque te vas a dar cuenta que vas a necesitar muy 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 poquito. El tema de la higiene es lo que más me gusta y solo por esto creo que supera la Vibri Blender con creces. Limpiar este para ti con lo más sencillo, con una toallita desmaquillante como les mostré y yo inclusive le paso un algodoncito con alcohol y lo desinfecto. Las esponjas para mantenerlas higiénicas requieres de una rutina casi que solo para ellas. Recuerdo mucho que una persona me escribió, en diciembre creo, hice un video, en diciembre o en mayo no me acuerdo, del año pasado, hice un video hablando de por qué había muerto mi Vibri Blender y fue porque le dió... le entraron hongos y una persona me escribió, la verdad que la esponja es muy buena pero para todo lo que tienes que hacer para mantenerla limpia, de verdad que no vale la pena y es verdad. Esta esponjita la hay que lavarla muy bien y no solo lavarla sino almacenarla muy bien. Tienes que dejarla al aire libre, tienes que permitir que respire, que se achique otra vez normalmente y por lo menos con ella yo sufro mucho cuando voy de viaje porque cuando viajo, normalmente el día que viajo me aplico un poquito de maquillaje, un poquito de base para no verme tan enferma y ella obviamente tiene que estar húmeda y de ahí a que tengo que viajar me toca meterla todavía húmeda al bolso y apenas llegue a mi destino sacarla inmediatamente y ponerla al aire o mojarla un poquito para quitarle de pronto las bacterias que pudieron haberle entrado mientras estaba en el bolso y luego sí dejarla otra vez al aire, o sea yo llego y lo primero que hago es descargar la maleta sacar la Vibri Blender, eso me parece muy charro. Mientras que con este no es sino la aplicaste, la usaste, la limpiaste, la metiste al bolso y saliste. Entonces esa es toda la información que tengo para darles. Espero que les haya gustado esta reseña primera impresión porque yo sé que tengo que seguirla utilizando para hacer una reseña un poco más detallada, sobre todo en la forma en la que lo manipulo pero yo creo que con esta va a ser casi siempre como pasa con otros productos que cada quien lo usa a su forma o sea como que cada persona lo adapta, entonces ten muy presente eso cuando quieras empezar a usarla adáptala como tú húrgala, dóblala, volteala y seguramente la vas a encontrar mejor uso. Si te gustó este video no olvides darle like, comentar y suscribirte a este canal. Tenemos video nuevo todos los lunes y jueves, así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos nuevos. ¡Nos vemos! Unidos Gracias por ver el video.